Vivamos separados de mi amor, si tú ya no me quieres, mejor es que me marches, en busca de un cariño que me sepa querer. Adiós, amor ingrato, adiós y para siempre, me voy aunque no quiera separarme de ti. Tal vez un día vuelva cuando te haya olvidado, cuando sepa que nunca volveré a quererte así. Tal vez un día vuelva cuando te haya olvidado, cuando sepa que nunca volveré a quererte así. Tal vez un día vuelva cuando te haya olvidado, cuando sepa que nunca volveré a quererte así. Tal vez un día vuelva cuando te haya olvidado, cuando sepa que nunca volveré a quererte así. Tal vez un día vuelva cuando te haya olvidado, cuando sepa que nunca volveré a quererte así. Tal vez un día vuelva cuando te haya olvidado, cuando sepa que nunca volveré a quererte así.